Di Lorenzo Este acto doy fe Gracias Parito ¡Aquí está la reina! En Alemania son las 07 con 43 minutos Es decir, 7 horas de... 7 horas exactamente de... ¡Por décimas señores! ¡Por décimas! ¡Por décimas! Empezamos con la señorita Turismo Así es Yo creo que mi reina y reina Están entre gallina y chiquita y naranobo Muy bien Y la nueva señorita Turismo Señorita Turismo es... Ay, no sé ¡Felicitaciones! Andrea Delgado Andrea Delgado Señorita Turismo ¿Quién estará? Como señorita Turismo es Andrea Delgado La... En este momento la imposición de cinta Me parece que la hace justamente ya La... Asamblista... Llamamos a la señorita Zastia San Martín La asamblista me parece que lo hizo Sí, señor Bueno, que coloque la banda La señorita Piña Dulce Me encanta Señorita Piña Dulce Exactamente Y la nueva señorita Piña Dulce es... ¿Quién es? ¿Quién dice que es? Vamos a ver Es... ¡Lisbeth! ¡Lisbeth Quinteros! ¡Lisbeth Quinteros! ¡Lisbeth Quinteros es la señorita Piña Dulce! Muy bien Ya en estos momentos Estas alturas De... La premiación Ya vamos a poder nosotros ir fraguando ¿Quiénes son las ganadoras de esta noche? ¡Felicitaciones! Ahora nos vamos a señorita Municipalidad ¿Quién es la señorita Municipalidad? Roberto Lorco Cejal Que creo yo va a caer En la señorita de color azul En la señorita Municipalidad es... Señorita Municipalidad Lo digo Señorita Municipalidad Maranoboa 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 es la señorita Municipalidad Me quedo yo en estos momentos Muy, muy, muy picados Y voy a hacer un momento Subjetivo y no objetivo El pensar que la señorita Novoa tenía que estar entre la reina y mi reina La última La última Candidata La candidata Que justamente Está Entre las dos ya finalistas No tuvo una buena presentación al momento de hacer... Un paso al frente Por favor, la dos candidata Un paso al frente Mírense Cójanme las manos Yo creo que tiene que ser una hiela infurita Sí señor Vamos a copiar Esto es mi lado, señores Yo creo que tiene que ser una hiela infurita La otra no contestó bien No contestó correctamente Ok, lo vamos a hacer así Se viene entonces Vamos a nombrar A la mi reina ¿Qué quiere decir? Que a la que no nombramos Es la nueva reina de milagro Ok, lo toca usted Llamamos a la asambleísta Ana María Rambo Para que entregue la cinta A la mi reina Por favor Definitivamente Tiene que ser una hiela infurita ¿Qué quiere decir la reina? Claro La otra no contestó bien No, pero usted lo va a hacer No, diga de usted No, usted porque es de casa Ah, ya está Pero no te moléstalo No Usted lo dice porque usted es de casa Está bien Ya usted lo dispuso Yo digo la mi reina Señores Eso me gusta Parece final de contacto ¡Ay, Dios! La mi reina De milagro Dos mil veintitrés Recaizó La mi reina Usted dice automáticamente la reina Ya está bien Así sobre la picada Jurado listo con el teléfono ¡Listo! ¡Y lo digo! La nueva mi reina ¡Naya Lizurita! ¡Mua reina de milagro! ¡Michel Bea! ¡Mua reina! Bueno ¡Hugo sorpresa! ¡Hugo sorpresa! ¡Milagro tiene reina, señores! ¡Milagro tiene soberana! ¡Michel Vera! Es la nueva reina de milagro dos mil veintitrés ¡Michel Vera Es mi reina nacional del café Acaba de convertirse En la reina De milagro dos mil veintitrés Esta información llegó gracias A los pisos de Bluxury Salón de eventos Hermoso recepción en milagro Ideal para cualquier evento social Estamos ubicados en las calles Chile Y Juan Montalvo Bluxury Tu salón Mi salón de eventos preferido Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego Bebedor y parrandero Y acabaron con este amor ¡Oye, lo toco! Que te perdoné Ya te perdoné Porque te amo tanto, tan grande Es mi amor Que te abrazaré Y te pregunto